bienvenidos en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo llegar al segundo jefe que tenemos que vencer en el país de las maravillas qué se llama prestidigitador bueno primero tenemos que resolver un par de cuestiones para poder llegar hasta él bueno acá estamos hablando con el gato rizón que nos pregunta que nos dice que alicia no la ha visto pero si a la sombra y que bueno tenemos que ir hacia el fondo dejar del jardín hacia un cuarto en el que no hay nadie bueno primero lo que vamos a hacer es bueno luchar contra estos sin corazón para que no estorben como pueden ver ahí tenemos a uno nuevo que se llama gordinflon y para poder vencerlo lo que tienen que hacer es pegarle por atrás porque por adelante es invulnerable no le hace más daño ahí está ahí lo vencí bien voy a ocuparme de estos sin corazón para que no estorben bueno mientras venzo a estos sin corazón para que no molesten bueno les iba a decir que no olviden pegarle una suscribida al canal bien yo ahí volví a darle una pocina a la flor para hacerme grande otra vez y para mover esta piedra como estoy haciendo hoy para habilitar ese camino y en ese camino van a encontrar otra marca una marca trío de las azules van a encontrar y un atajo también hacia el palacio real que si lo toman van a encontrar un cofre que tiene cachorros de dalmatas que mientras más cachorros consigan van a obtener mayor cantidad de recompensas cada 10 cachorros encontrados van a obtener una recompensa bien acá estoy terminando de vencer a algunos sin corazón para que no molesten bien ahora voy a ir por acá primero perdón por eso me caí la mecánica de saltos como siempre es un tema bien contra estos 5 corazones que son de tipo fuego el hechizo hielo les hace daño así que es muy efectivo bien ahí está la marca trío la azul y se atraviesan esa puerta que pasé recién van a llegar al palacio real donde hay un cofre que tiene cachorros de dalmatas pero bueno yo voy a volver para atrás para seguir avanzando y así llegar a la habitación al lugar donde tenemos que llegar que nos indicó el gato rizón bien es ese ahí al fondo que es el jardín del té bien en este jardín se pueden encontrar algunos cofres pero por ahora no se puede acceder a ellos tenemos que conseguir una habilidad que se llama salto de altura para poder acceder a estos cofres bien vamos a entrar acá al cuarto misterioso que está volteado al revés bien ahí el gato rizón nos está diciendo que para que aparezca la sombra tenemos que encender las luces es decir hay que encender estos faroles de aquí solamente acercándose y bueno y apretando el comando accionando el comando cuando aparezca encender pero primero tienen que hacer lo que yo estoy haciendo ahora que es vencer a los sin corazón porque mientras están luchando los comandos de acciones no funcionan así que no les va a quedar otra que luchar primero para después poder encender las luces lo mejor que pueden hacer lo que yo estoy haciendo ahora es despejar el área de sin corazón para que no molesten si no va a ser difícil que puedan prender las luces bien ahí está ahí no queda uno más por ahí a ver si ya los vencía todos bien ahí está ahora sí podemos encender las luces bien vamos a esta luz de aquí y le damos al comando para encender ahí ya la prendimos y ahora tenemos que encender la otra bueno me caí como siempre esto en este juego pasa mucho y muy seguido que uno se caiga por la mecánica de salto supongo que el espacio es muy pequeño para saltar ahí está bien ahí encendí la segunda luz y ahora nos dice que todas las luces están encendidas y hay que seguir a la sombra hasta la habitación donde está picaporte eso quiere decir que tenemos que volver al cuarto misterioso donde estuvimos al inicio del mundo bien vamos a tomar un atajo sigamos por acá llegamos más rápido al palacio real y creo que nos va a aparecer un cofre sin si yo no lo abrí debería haber un cofre si ahí está que este cofre tiene también cachorros de dalmatas bien ahora nos vamos a ir a enfrentar al prestidigitador que es el jefe con el cual se termina el país de las maravillas bien les recomiendo un nivel alto el nivel 10 estaría bien con zora y les recomiendo que se equipe en pociones porque es un jefe que saca bastante vida si no se tiene cuidado entonces vayan bien equipados con pociones equipenselas a zora a donald y goofy no se las equipen porque se las gastan enseguida y no nos curan a nosotros así que no nos sirve bien ahora tenemos que ir ahí arriba a hablar con el gato con el gato rizón y una vez que hablemos con él inmediatamente empieza el combate contra el jefe que el nombre del jefe es el prestidigitador bien ese es el prestidigitador y les voy a explicar ahora como hay que vencerlo bien hay una sola manera de vencer al prestidigitador y es que no está bien y no se puede ver que no se puede dar a la cabeza o sea que las piernas no le vamos a hacer daño bien ahí lo derribamos y una vez que lo derriban tienen que pegarle la cabeza y luego cuando se vuelve a levantar Volver a subirse a la mesa Lo cual es bastante complicado Por la mecánica de saltos Como pueden ver Se hace difícil Y una vez arriba de la mesa Tienen que volver a golpear A atacar a la cabeza Para volver a derribar Y una vez que lo derriban Ahí le vuelven a pegar Bien, como pueden ver Donald ya murió Es un enemigo que saca bastante vida Así que cuando ataca Manténganse lejos Manténganse la distancia Porque unos cuantos golpes De este jefe Y el game over automático Unos Tres, cuatro golpes y ya Es perder la partida Así que bien Así es como tienen que hacer Como yo estoy haciendo ahora Que es Derribarlo subiéndose a la mesa Para pegarle a la cabeza Y Después una vez que lo derriban Es acercarse para pegarle Tienen que tener cuidado Porque a veces El mismo va a Derribar la mesa Y no vamos a tener Desde donde Desde donde alcanzar Para pegarle No hay otra manera De vencer al prestidigitador Esta es la más Efectiva para poder vencerlo Lleva tiempo Lo hace rápido Como pueden ver Porque si lo quieren hacer rápido Lo que les va a pasar Es que van a perder Sencillamente eso Bien Ahí me volví a subir A la mesa De nuevo A ver si Lleva para pegarle Sí Ahí está Ahí lo derribé De nuevo Cada vez que lo derriban Suelta Bolitas de vida Las bolas Verdes Recuerden que son Las bolas de vida Las de vida Entonces Les recomiendo Que las agarren Y Bueno Es Así Esquivando sus ataques Y derribándolo Pegándole a la cabeza Hay que hacer así Hasta que lo Hasta que lo venzamos Ahí está Ahí lo vencimos Bien Como pueden ver Si se tiene bastante Cuidado Y se toman su tiempo Van a poder Danzarnos sin problemas Haciendo lo que yo les dije Bueno Y ahora va a venir Una escena Bastante Interesante Así que Presten atención Bueno Y ahí nos dio Un cuerno de Ifrit Que es un accesorio ¿Qué es un accesorio ¿Qué es un accesorio ¿Cómo se puede hacer un cuello para dormir ¿Qué es un cuello ¿Qué es un cuello ¿Qué es un cuello ¿Qué es un cuello que se puede Bueno, ahí cerramos la cerradura del País de las Maravillas, y es algo que vamos a tener que hacer de ahora en adelante. Bueno, ahí nos dieron medio Goomy Guía, que eso nos va a servir para más adelante en el juego. Bien, acá nos dice que Alicia no está aquí y que se ha ido con las sombras. Bueno, así es como se llega y se vence al prestidigitador y se trepina el País de las Maravillas. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en el próximo video.